El secreto admirable del Santo Rosario Dedicatorias Rosa Blanca A los sacerdotes Ministros del Altísimo, predicadores de la verdad, clarines del Evangelio, Permítanme presentarles la rosa blanca de este librito para hacer entrar en su corazón y en su boca las verdades expuestas en él sencillamente y sin artificio. En el corazón, para que vosotros mismos abracéis la práctica del Santo Rosario y saboreéis sus frutos. En la boca, para que prediquéis a los demás la excelencia de esta santa práctica y los atraigan a la conversión por medio de ella. No vayan a considerar esta práctica como insignificante y de escasas consecuencias. Así la miran el vulgo y aún muchos sabios orgullosos. Pero en verdad es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. Dios vinculó a esta santa práctica del Santo Rosario la gracia en esta vida y la gloria del cielo. Los santos la han puesto en práctica y los sumos pontífices la han autorizado. ¿Qué tal felicidad la del sacerdote y director de almas a quienes el Espíritu Santo haya revelado este secreto sólo conocido superficialmente por los hombres? Si obtienen su conocimiento práctico lo recitarán todos los días e impulsarán a otros a recitarlo. Dios y su Madre Santísima derramarán sobre vosotros gracias abundantes a fin de que sean instrumentos de su gloria. Y vosotros lograréis más éxito con sus palabras, aunque sencillas, en un solo mes que los demás predicadores en muchos años. No nos contentemos, pues, queridos compañeros, con recomendar a otros el rezo del Rosario. Tenemos que rezarlo nosotros. Podremos estar intelectualmente convencidos de su excelencia, pero si no lo practicamos, poco empeño pondrán los oyentes en aceptar nuestro consejo, porque nadie da lo que no tiene. Hechos 1-1 Comenzó Jesús a hacer y enseñar. Fin de la cita. Imitemos a Jesucristo que empezó por hacer lo que enseñaba. Imitemos al apóstol que no conocía ni predicaba sino a Jesús crucificado. Es lo que debemos hacer al predicar el Santo Rosario, que, como veremos más adelante, no es sólo una repetición de Padre Nuestro y Avemarías, sino un compendio maravilloso de los misterios de la vida, pasión, muerte y gloria de Jesús y de María. Si creyera que la experiencia que Dios me ha dado sobre la eficacia de la predicación del Santo Rosario para convertir a las almas, les impulsará a vosotros a predicarlo, no obstante la costumbre contraria de los predicadores, les contaría las maravillosas conversiones que he logrado predicándolo. Me contentaré, sin embargo, con relatar en este compendio algunas historias antiguas y comprobadas. Para servicio suyo he incluido también muchos pasajes latinos tomados de buenos autores, que prueban lo que explico al pueblo en lengua corriente. Rosa encarnada, a los pecadores. A ustedes, pobres pecadores, uno más pecador todavía les ofrece la rosa enrojecida con la sangre de Jesucristo, a fin de que florezcan y se salven. Los impíos y pecadores empedernidos gritan a diario, «¡Coronémonos de rosas! ¡Cantemos también nosotros! ¡Coronémonos con las rosas del Santo Rosario! ¡Ah, qué diferentes son sus rosas de las nuestras! Las suyas son los placeres carnales, los vanos honores y las riquezas perecederas, que pronto se marchitarán y consumirán. En cambio las nuestras, es decir, nuestros Padrenuestros y Avemarías bien dichos, unidos a nuestras buenas obras de penitencia, no se marchitarán ni agotarán jamás. Y su brillo será, de aquí a cien mil años, tan vivo como en el presente. Sus pretendidas rosas sólo tienen la apariencia de tales. En realidad son solamente punzantes espinas durante su vida, a causa de los remordimientos de conciencia que los taladrarán a la hora de la muerte con el arrepentimiento, y los quemarán durante toda la eternidad a causa de la rabia y desesperación. Si nuestras rosas tienen espinas, son las espinas de Jesucristo, que Él convierte en rosas. Nuestras espinas punzan, pero sólo por algún tiempo, y ello para curarnos del pecado y darnos la salvación. Coronémonos a por fía de estas rosas del paraíso recitando todos los días un rosario, es decir, las tres series de cinco misterios cada una o tres pequeñas diademas de flores o coronas. Primero, para honrar las tres coronas de Jesús y de María, de la gracia de Jesús en la encarnación, su corona de espinas durante la pasión, y la de gloria en el cielo de la Santísima Trinidad. Segundo, para recibir de Jesús y María tres coronas, la primera de méritos durante la vida, la segunda de paz en la hora de la muerte, y la tercera de gloria en el cielo. Créanme que recibirán la corona que no se marchitará jamás, si se mantienen fieles en rezarlo devotamente hasta la muerte, no obstante la enormidad de sus pecados. Aunque estuvieran ya al borde del abismo, aunque fueran herejes tan endurecidos y obstinados como demonios, se convertirán tarde o temprano y se salvarán siempre que, lo repito, noten bien las palabras y términos de mi consejo, recen devotamente todos los días hasta la muerte el santo rosario con el fin de conocer la verdad y alcanzar la contrición y perdón de los pecados. En esta obra hallarán muchas historias de pecadores convertidos por la eficacia del rosario. Léanlas y medítenlas. Rosal místico. A las almas devotas. Almas piadosas e iluminadas por el Espíritu Santo ciertamente no llevarán a mal que les ofrezca un pequeño rosal místico bajado del cielo para que lo planten en el jardín de sus almas. En nada perjudicará las flores olorosas de su contemplación. Es muy perfumado y totalmente divino. No perturbará en lo más mínimo el orden de su jardín. Es muy puro y muy ordenado y todo lo encamina al orden y a la pureza. Alcanza una altura tan prodigiosa y de tan dilatada extensión si se le riega y cultiva todos los días como conviene que no sólo no estorbará las demás devociones sino que las conserva y perfecciona. Ustedes que son almas espirituales me comprenden claramente. Jesús y María con su vida, muerte y eternidad constituyen este rosal. Las hojas verdes de este rosal místico representan los misterios gozosos de Jesús y de María. Las espinas, los dolorosos y las flores, los gloriosos Los capullos son la infancia de Jesús y de María Las rosas entreabiertas representan a Jesús y María en sus dolores Y las totalmente abiertas muestran a Jesús y María en su gloria y en su triunfo La rosa alegra con su hermosura Ahí están Jesús y María en los misterios gozosos Punza con sus espinas Ahí están Jesús y María en los misterios dolorosos Regocija con la suavidad de su perfume Ahí están Jesús y María en los misterios gloriosos No desprecien, pues, mi rosal alegre y maravilloso Siembrenlo en su alma tomando la resolución de rezar el rosario Cultívenlo y riéguenlo Recitándolo fielmente todos los días y obrando el bien Contemplarán cómo el grano que ahora parece tan pequeño se convertirá con el tiempo en un gran árbol en el que las aves del cielo es decir, las almas predestinadas y elevadas en contemplación pondrán su nido y morada para guarecerse a la sombra de sus hojas de los ardores del sol preservarse en su altura de las fieras de la tierra y finalmente alimentarse con la delicadeza de su fruto que no es otro que el adorable Jesús a quien sea el honor y la gloria por la eternidad Amén Capullo de rosa A los niños A ustedes, queridos niños les ofrezco un hermoso capullo de rosas El granito de su rosario que les parece tan insignificante Pero, oh, qué grano tan precioso Qué capullo tan admirable Y cómo se desarrollará si recitan devotamente la Ave María Quizás sea mucho pedirles que recen un rosario todos los días Recen por lo menos una tercera parte con devoción Será una linda diadema de rosas que colocarán en las sienes de Jesús y de María Créanme Escuchen ahora y recuerden esta hermosa historia Dos niñitas, hermanas, estaban a la puerta de su casa recitando el rosario devotamente Se les aparece una hermosa señora Que acercándose a la más pequeña de sólo seis años La toma de la mano y se la lleva La hermanita mayor llena de turbación la busca Y no habiendo podido hallarla Vuelve a casa llorando y diciendo que se habían llevado a su hermana El padre y la madre la buscan inútilmente durante tres días Pasado este tiempo la encuentran en la casa con el rostro alegre y gozoso Le preguntan de dónde viene Ella responde que la señora quien rezaba el rosario la había llevado a un lugar hermoso Y le había dado de comer cosas muy buenas y había colocado en sus brazos un bellísimo niño a quien había cubierto de besos El padre y la madre recién convertidos a la fe llaman al padre jesuita Que les había instruido en ella y en la devoción del rosario y le relatan lo que había pasado Él mismo nos lo contó Ocurrió en el Paraguay Imiten, queridos niños, a esas fervorosas niñas Recen todos los días la tercera parte del rosario Y merecerán ver a Jesús y a María Si no durante esta vida, si después de la muerte, durante la eternidad Amén Así pues, que sabios e ignorantes, justos y pecadores, grandes y pequeños Alaben y saluden noche y día a Jesús y María con el santo rosario Romanos 16, 6 Saludad a María, que ha trabajado mucho en vosotros Primera decena Excelencia del santo rosario manifestada por su origen y su nombre Primera rosa Las oraciones del santo rosario El rosario encierra dos realidades La oración mental y la vocal La oración mental en el santo rosario es la meditación de los principales misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre La oración vocal consiste en la recitación de quince decenas de Ave Marías precedidas de un Padre Nuestro Unida a la meditación y contemplación de las quince principales virtudes que Jesús y María practicaron Conforme a los quince misterios del santo rosario En la primera parte, que consta de cinco decenas, se honran y consideran los cinco misterios gozosos En la segunda, los cinco dolorosos Y en la tercera, los cinco misterios gloriosos De este modo, el rosario constituye un conjunto sagrado de oración mental y vocal Para honrar e imitar los misterios y virtudes de la vida, muerte, pasión y gloria de Jesucristo y de María Segunda rosa Origen del santo rosario El santo rosario compuesto fundamental y sustancialmente por la oración de Jesucristo, el Padre Nuestro La salutación angélica, el Ave María y la meditación de los misterios de Jesús y María Constituye sin duda la primera plegaria y la primera devoción de los creyentes Desde los tiempos de los apóstoles y discípulos ha estado en uso, siglo tras siglo, hasta nuestros días Sin embargo, el santo rosario en la forma y método de que hoy nos servimos en su recitación Solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 Por la misma Santísima Virgen que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes salvigenses y a los pecadores Ocurrió en la forma siguiente según lo narra el beato Alano de la Rupe en su famoso libro titulado Dignidad del Salterio Mariano Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los salvigenses Entró a un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí tres días dedicado a la penitencia y a la oración continua Sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplina para calmar la cólera divina Hasta que cayó medio muerto La Santísima Virgen se le apareció en compañía de tres princesas celestiales y le dijo ¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió él Porque después de Jesucristo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación Pues la principal pieza de combate ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio mariano Se levantó el santo muy consolado Inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral Al momento repicaron las campanas para reunir a los habitantes Al comenzar en su predicación, se desencadenó una horrible tormenta Tembló la tierra, se oscureció el sol Truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen expuesta en lugar prominente Levantaba los brazos al cielo tres veces para pedir a Dios venganza contra ellos Si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios Quería al cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del Santo Rosario Y hacer que se la conociera más Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta Prosiguió él su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario Que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron, renunciando a sus errores En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y costumbres en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!